Chupi Girl, Marcia Negra Music, estilo muy pesado, wow, he regresado, van a matarlos, oh, yo. A ella le gusta, le gusta la playa, se pega como nadie, wow, wow, se pone sadical para rear, se pone bien pa' bailar. Pepeando, 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 te gusta que te toque, te gusta que te pegue, pepeando, 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 que rico te provoque, te gusta que ya llene. Pepeando, 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 peando, 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 Hey, te perreo, my, te perreo, ven pa' que sientas el bellaqueo Mucho alcohol, mucho sandungueo, las gatitas forman el fronteo Bellaquea para que entiendas que tú quieres de mi calor, ven conmigo Te perreo, lo duro te perreo, con el que yo lo entero Te perreo, mucho bellaqueo, porque tú quieres de mi perreo Te perreo, te perreo, te perreo Te perreo, mucho bellaqueo, porque tú quieres de mi perreo Te perreo, te perreo, te perreo Bebiando, 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 bebiando Te gusta que te toque, te gusta que te perreo Bebeando, 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 bebeando Que rico te toco, que te gusta que te alteres Dale bebé, sigue haciendo de lo tuyo Tú sabes que en esto mismo yo soy frío Tengo el estilo, mami, que yo no concluyo Porque sabes que yo soy tuyo Pégate, pégate, para que sienta la presión Mucho buen carne, mucho bellaqueo, mucho alcohol Y todas las gatitas se alborotan cuando lluvia Arroba, este lindo país Pégate, pégate, mamá Pégate, pégate, para que sientas beba Todo este calor que yo te puedo tocar Pongo mi disiente, lo bien duro, beba Woo, 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 woo Yeah, 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 yeah Wow, esto fue Judy Kera Mafia negra, music negra Wow, esto es un estilo pesado ¡Suscríbete al canal!